Gente, ahora les tengo preparado el siguiente juego del día de hoy. Un juego que no creo que le tenga tanta fe, hermanos. Pero quiero verlo desde un punto de vista neutro, ¿ok? My Friendly Neighborhood. Ya sacaron la versión completa y por fin está en español, men. Quiero probar esto. Yo vi algo. Hola. Yo sentí algo, quizás. Era más real que la realidad. Yo sentí que estaba perdida. Pasando por esta tanao oscura. Y en la tierra detrás de mí. Estaba estrellado por una eternidad. Sentí que estaba morir. Él sepulcó fuera de su lado, enfriando una vana de pasajeros que empezó a pilar, matando a siete. En el aire, estaré triste de ver otra banda de tormentas que se mueve a la ciudad mañana mañana. ¿Dónde estamos? MFN. De MFN Neighborhood. Sane, sensación de... ...emptiness y terror. Y yo... Yo no me importa. We're not even married. She can see whoever she wants. So Ashley, what did you do to end up solving the problem? I ignored it, tried to forget, I watched television. And that helped? It dulls the pain. Are you going to scare reality? No se parece nada de momento a lo que vi en la demo, pero ya veremos cómo va desenvolviéndose, ¿ok? Ok, last job of the day. What's this one about? Orden de trabajo, administrador de propiedades Sprocket Palm, miembro designado Gordon J Balvin. Descripción del problema, anoche se reactivó una energía en el set de estudio vacío y su transmisión se superpuso sobre la programación habitual. El cliente solicitó que se desinstale la antena de fusión que está en el hotel central para evitar más incidentes. O sea que hubo un programa de tele y encima de ese programa de tele se puso otro canal. Básicamente es lo que sucedió y tenemos que ir a arreglarlo. Firma el supervisor. O Brian, miembro del equipo, está en periodo de prueba a causa de sus conductas urañas, maleducadas hacia los clientes. Si no logra completar esta orden de trabajo satisfactoriamente, será despedido. ¿Eso es para nosotros? Va. Ok. Clic derecho. Ala. Revisar. Es un poco... Uy. Chocolate. Va. Ok, nos vamos. Creo que es eso de arriba, ¿eh? Ok, tenemos que entrar aquí. Bueno, lo han sellado con una especie de líquido morado. Oh, ok. Ok. ¿Esto es glue? Ringme, hija. Ringme. Ok. Uy, qué manos tan peludas tengo. ¿Y esto? Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Uh... Hello. I'm here to disconnect the antenna. Television's heartbeat has returned. A spirit of cheer brightens every child's eye. The cry goes round the kindergarten class. The neighborhood. The neighborhood. Ok. I'm here to disconnect the antenna. I am Ricky the sock. Your television will never be the same. Wait, hold on. Did you say disconnect the antenna? Yes. Oh, my. No, 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 no. You mustn't do that. That would be a catastrophe. It's broadcasting over the news. The news? No, no, trust me. The antenna is just fine as it is. Doesn't need any disconnecting. Tell you what. You ain't here. You know? And I'll... I'll get you some... Oh, that wasn't pleasant. I'm gonna take a sec. Mmm, qué rico. Okay, then. The motherfucker's neighborhood. A ver. Tarjeta de acceso. Con eso ya me puedo ir, ¿no? Mira, ahí hay un montón de llaves. Y hay algunas que están faltando. Hay una puerta atrás, abajo. Por aquí no veo ni una puerta, ¿eh? De momento. ¿Es arriba o abajo? Igual ustedes tampoco han visto, probablemente... Algo que yo no me haya percatado, tal vez. Puede que la tarjeta sea para más adelante. Puede ser, también. ¿Es de terror el juego? En teoría sí, pero no pretendas asustarte con este juego, ya te digo. No se abre por este lado. A ver, tengo que hacer algo, supongo. Esta área está fuera de límites. A ver, juego, dame una explicación. O me voy de lugar. A lo mejor tengo que hacer eso. Tengo que regresar por donde vine. ¿Será? Hey, ¿quién es eso? No se va a entrar. Entonces, al final vamos a entrar a esta zona. A ver, el juego no puede hacer esto No te puede dejar la zona Te dan una tarjeta para que luego te vayas de la zona Donde has entrado Bueno, supongo que Ahí vemos No sé si tal vez cuando habló el chico Cuando habló el calcetín tal vez no dijo algo sobre eso No me di cuenta de ello Esto no hay Monedas por fin, tokens ¿Y esto qué es? ABCD Esto parece un lugar donde van los halcónicos anónimos a confesarse, ¿no? Stay back Ok No sé qué acabo de hacer Uh, qué bonito se ve esto A Puppet, Wintersong Son como Los hits que han tenido estos actores, digamos, ¿no? There you are Now don't toddle off again I've got some snackaroos waiting back in the lobby Hey, what's going on here? Your puppet friends are attacking me Oh, are they? How embarrassing By the way, what's your name? What? Your name Your moniker Your handle Your nom de blue Es Gordon Gracias a Dios, Hun Nunca mi vida vi Si puedes hacer eso con una pistola Imagínate las posibilidades Cocinar, imagínate, no sé Ayudarte en la cocina, no sé Agarra un cuchillo y te corta la zanahoria Oye, perro Oye, no muere Hermano, no muere Me gasté todas las balas y no murió ese tipo Ok, esto está cerrado A ver, solo entendí en toda la historia que tengo que apagar una antena Aquí Supongo que transmitirán sin permiso o algo así Saltar hacia abajo Esa vaina no se va a levantar No parece Monedas No tengo arma O sea, no tengo balas ¿Cómo diablos paso? Oye, abuelita Está muy fumada esa abuela Oye, todo es muy confuso Supongo que este juego pretende que todo lo vayas a hacer conforme vayas viendo Esto Si le disparo Va, ok Es como puzzle toda la vaina No vi si había un símbolo Eso no me fijé bien Llave de tubo Va, bien, bien Tenemos Ok, ok Está bien eso, eh Podemos golpear Y podemos también pegar con tiros Está bien eso Me gusta Está cerrado A ver, la llave que hemos obtenido ahora mismo Es un círculo azul ¿Hemos visto algún círculo azul? El círculo azul está ahí Espérate, primero quiero Ok, aquí A ver, ¿qué hay en este lado? A ver, aquí No creo que haya entrado todo este sitio Ah, mira Secreto Gente Antes así se traficaba el Todo tipo de Video Peligroso, digamos Wet Pulse Do not touch ¿Qué es eso? Pulse Ah, ok, ok, ok Pearls Perlas mojadas Esto de acá Ok Nos vamos No olvidar que estamos en la máxima dificultad del juego Así que esto va a ser difícil Digamos A ver, esta vaina Siento que por acá he visto A ver, espérate Vamos a meternos por acá Tal vez haya otra puerta La salida Estamos regresando al final Ok Básicamente hemos dado una vuelta completa Pero Se desbloqueó Ok, a ver Todo es muy laberíntico Ya te digo Esto es un set de grabación Oye, qué locura Construir cosas así Para luego grabar por encima Y que hagan simulación de De algún lugar, hermano Eso siempre me ha parecido muy cool En el mundo de la grabación Una cebolla Parece que se puede abrir Pero no lo puedo levantar la tapa Ok De tour Aquí supongo que más de lo mismo, ¿no? Va Ese es el George, ¿no? El cargador Uy, ya me vio Oye, pero le di Hijo de su madre Pero míralo Hermano Está bien que está difícil, pero Bueno, está bien Se lo merecía, la verdad Ok, espero que esta puede ser ¡Ay, la verga! Que me asustó esa huevada Me voy, chao Técnicamente Neighborhood significa vecindario Así que sería vecindario amistoso A ver Amigo, what the fuck A ver, creo que acá salimos en el mismo lugar, ¿no? Donde está... Sí, sí, sí Esto de aquí Si el juego se podría saltar Ya lo hubiésemos pasado A ver Inspeccionar Ah, y ahora puedo abrir esto Ok, ok, ok Bueno, menos va armándose poco a poco Pero la verdad No sé al final cuál es lo que tengo que conseguir Creo que lo que tengo que hacer En sí ¿What? Creo que tengo que ir jugando sigilosamente, ¿no? Tengo que abrir esto Ok, ok Va ¿Por dónde vine? Por aquí, ¿no? Ok, full sigilo, full sigilo Se puede hacer full sigilo esta vaina, ¿eh? Así que vamos tranqui Ok, saltamos A ver qué hay por este lado Ok, la llave esto Y recargamos No tienes otras armas Eh... De momento no Mis brazos peludos, tal vez Ok, vamos de nuevo por donde vinimos Ah, mira, 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 mira Aquí La X y cinco monedas La X y cinco monedas Tenemos una llave X Motivo de la llave Desconocido ¿Podré entrar acá? Vamos ahí Vamos ahí descubriendo las cosas conforme vayamos viendo A ver este Ah, el rumbo ¿Me suena que tengo? No lo tengo El cuadrado Ok Tenemos esta llave, ¿no? La letra P No, no, no No es nada Inspeccionar monedas Ah, pensaba que íbamos a leer Ok, se ve todo tranqui aquí Tenemos una letra S Tenemos que escribir algún tipo de palabra parece ser, ¿no? Porque en otro set Llegamos a ver una letra P P-E-S Puppets ¿Serán tantas letras? Se movió el pato este, ¿no? Ok, creo que ahora Uy, 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 uy Ok, el pato está ahí No nos va a dejar entrar Ay, tengo que irme Vamos rápido, rápido, rápido Uy, ok Tenemos que ser rápidos Si es que vemos a alguien Bien Ok, ¿qué dicen? ¿Lo amordazamos este? Por si acaso creo que sí, ¿eh? Ok, lo amordazo Porque está creo que en una zona Que es bastante útil en un momento Ay, Dios Por acá hemos estado, muchachos Pero mira, me suena que ese lugar es importante Ok, ¿la amarramos también a la señora? Bien, tenemos balas Valió la pena, creo yo Ay, es del otro lado Bueno, en todo caso Cuando tengamos que volver aquí Estos dos van a estar amarrados Entonces no nos van a hacer ningún problema Eso espero, ¿no? A no ser que vaya un bug Y bueno, ya no vuelva a suceder esta vaina Seleccionar Ah, y estas son las cosas que vemos arriba Ah O sea, solamente es para ello Ok, vamos con el hongo ahora Vamos a ver qué nos da Ok, ahora el hongo Me asusto, huevón Oh, la L Vamos Tenemos la S, la L No sé qué otra necesitamos ahora Por acá voy a tener que pasar Este tipo es duro Este tipo es durísimo, men Vamos Ok, por acá podemos entrar con el cuadrado Pero antes quiero echar un buen vistazo, men Si es que por acá hay otro tipo de Esto de acá Ok, ¿esto es un coco? Si no, esto es un coco, me parece Va, entonces Buscamos el coco Y por acá sí he estado Esto me lo llevo La M PSM ¿Qué estamos formando, men? Rápido, rápido, rápido Ay, no, el coco Ah, sí, sí, hay coco Sí, hay coco, disculpen Ok, vamos para el coco Un, dos, tres, vamos Lo tenemos A ver qué hay acá Por favor Bien Una poción de salud Eso necesito Y ahora nos metemos en este cuadrado A ver qué hay Este tipo se va a levantar Inspeccionar, a ver Nah, se va a levantar, hermano Por favor Está dando una raquítica, hermano Está haciendo una emotiza, men Por si acaso, ¿sabes? Hay que asegurarnos El pescado Primero vamos a agarrar esto Luego venimos por el pescado A ver qué tenemos aquí Unas cuerdas No parece importante esto Cinta Va, va, va Al que esté arriba Lo amordazamos de una Tengo nueve balas Ok, quien me encuentra acá Lo amordazo Y así ya no aparece nada, creo Que de momento está bien Porque no hay nadie aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Era pescado, era pescado, ¿no? Va, va, va Corre, 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 corre Acá es donde se pone Todas las letras Va, 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 va Ahí entiendo Uy, no me jodas Uy, no me jodas Uy, no me jodas Pata de mierda No llegas Ok, lo mejor creo que va a ser Ir corriendo nomás Creo que eso Vamos a guardar las cosas Sobre todo Va, va, va Ok, este juego se puede pasar así Oye, es como un Outlast Pero para niños de 5 años ¿Qué es esto? Unos lentes Dame esto Con permiso Está bien Me la merezco Ay, Dios La pata Corre, 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 corre Bien atento Ahora es el momento De tomarnos Esta poción A ver, usar Confirmar Dale, estamos bien La cosa Suena Se puede intercambiar esto No sé ni cómo lo he hecho Neigborg Lo sabía desde un principio, muchachos No se preocupe, no se preocupe Ya lo sabía Ya acabo de agarrar Una carta Para limpiarme el culo Ok, bien, a ver De motherfucking Studios A ver, eso no es lo que he agarrado Yo he agarrado otra cosa, creo A ver qué dice acá Examinar Carta de la máquina de cartas No me jodas Que es solamente para tener una carta En la máquina de cartas Hay una caja de pescado ¿Tengo que regresar? A ver, ¿a dónde me voy? Hay una pizzería Hay un colegio Eso de ahí No hemos investigado hasta ahora Ok, acá está cerrado Eh, aquí Ay, la merda Maldito mape de miércoles Y encima huyendo Nada, voy a meterme Ok Creo que puedo agarrar esto, ¿no? Manivela Quizá esto desbloquea una zona distinta del estudio Una zona distinta del estudio O sea, acá mismo O en otra sala A ver, acá en esta misma sala Lo dudo mucho Creo que ya hemos visto todo, ¿eh? Es la parte donde está la señal de electricidad O sea, acá adentro no, chat, ¿no? A ver, el juego me indica que venga por acá también Ojo Ojo Bueno Tocaba morir, la verdad Eh, esta es la zona donde había un juego en un principio en la demo Ojo Ojo Ahora, espérenme La escopeta Sí, la escopeta Hoy la conseguimos Mucho más intrigante ¿No? No No relacionado ¿Cómo se siente sobre el trauma de Blunt Force? ¿Qué es esto esta vez? Bueno, Ray, por supuesto Es el mejor tipo deструкción de género monstruo Pero Es un poco obsesionado con La mantenimiento orgánico Suena a pibes Y a la gente con su wren ¡Muy bien! ¿Están todos esos puppetes crazy? Bueno Bueno, Ray siempre ha sido un poco grouchy, incluso antes de la shutdown. Por eso se han cambiado por aquí. El único camino es por el elevador, y él no puede saber cómo usar los botones. El elevador, got it. Oh, me dijes, me olvidé de los elevadores. Really, Gordon, no me preocupes. Los cables son probablemente rosted. No creo que aún no se van a correr. I'll take my chances. Wow, tú eres tan inteligente y cosas. Look, I gotta go... ...y wash mi hair. Ok, primero lo primero. La escopeta. Y creo que acá... Si es que han invertido un poco el mapa. Ajá, ajá. Muchachos, lo tenemos, lo tenemos. Volumen número 2. El novelista. Encuentra el novelista. Cero balas. Estamos jodidos. Buena música, men. Yo siento que si reencarnamos... Yo siento que tal vez puede ser que nosotros reencarnemos... ...y nos guste música que anteriormente, en nuestra anterior vida, teníamos pasión por ella. Yo creo que anteriormente, si tuviste una anterior vida, escuchaba esta música, men. Mírate estas abas. A mí no me gustaban las abas, men. Pero mírate esta abita. No me gustaban hasta que supe a no juzgar un libro por su portada. Y me liberé de ese sentimiento. Y comencé a comer abas. No juzgues a un libro por su portada, chat. Léete las 50 sombras de Sasha Gray. Buen libro. Entonces llamamos a este tipo. Ya no, no, vamos por acá. Creo que está a la derecha. Vamos a la izquierda, entonces. Ya me acuerdo de esto. El verdadero martirio. Felizmente esto nos pasamos en la demo. Ok. Mapa del sótano. M para B mapa. Este es el sótano. Nosotros estamos por aquí, creo yo. Oye, ¿esto es igual? El cuadrado más dos. Creo que tengo que hacer algo previo a activar esa cosa de ahí. Corre, 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 corre. Ok. Así vamos. Bien, bien, bien. Lo logramos. Lo mejor que podemos hacer es evitar usar balas. A ver qué hay acá. Se ve mucho mejor el tipo acá, eh. Bueno, no se ve nada. Pero se ve mejor que antes, eh. Prendemos la luz. Ok, tenemos que poner esto encima de esto para poder tener el panel activado. Falta una parte. Creo que eso estaba acá mismo, tal vez. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí tenemos balas. Estos cajones antes no estaban, creo. Uh, perfecto. Mira, ¿qué es eso? Un pato. Vamos. Me acuerdo perfectamente. Nada. Balas. Nada importante por aquí tampoco. Tampoco. Una cinta. Nada por aquí. Va. Ah, aquí está. Está cerrado. La chico pelaron. Ya tenemos la siguiente parte. Solamente toca unirlo. Aquí va. Pum. Lo tenemos. Ah, chico. Ok, no hay que matarlo, eh. Adiós. Ok, ahora colocamos esta vaina acá arriba. Ahora ya tenemos esto. Entonces, tenemos que hacer una especie de digitación de códigos para poder emitir luz, creo. Aquí tal vez. Cuatro más dos. Dos de cuatro. Triángulo menos uno. ¿Cómo es eso? Y círculo más seis. ¿Cómo va eso? Ya me estoy acordando. Estoy haciendo un poco de memoria. Ya, ya entendí, 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 entendí. Va. Así que mira, ya lo razoné de hecho. Ok, ven que acá tenemos unos símbolos, ¿no? Tenemos la X, bueno, acá que está tachado con un rojo. Acá está la X que vale diez en romanos, ¿no? Tenemos el tres en romanos y tenemos que marcar tres. Para ello, nosotros tenemos que hacer una especie, de hecho, me acaba de salir de casualidad, hermano. Me acaba de salir de casualidad. Porque la cosa es que tenemos que marcar tres en este reloj que ya está marcado. Tenemos que meter esa tarjeta que metí hace rato. Y les paso el siguiente dato. Cuadrado vale dos. Triángulo vale menos uno. Círculo vale seis. Entonces, con eso en mente, juntamos tres símbolos y hacemos que salga algo aquí. Bueno, hemos mezclado aquí. Entonces, ahora jalamos la palanca y está bien. Ok, ahora tenemos el X. El X será círculo, que vale seis. Va. Y cuadrado, cuadrado, que valen dos y dos. Serían diez. Bien, tenemos el diez. Entonces, lo colocamos aquí y jalamos. ¿Ven? Y esto va a girar hasta acá con todos los seis, los dos y los dos más. Y acá tenemos esto. Y entonces, aquí lo que tenemos es el siete marcado. Significa que tenemos que poner siete dígitos. Entonces, para ello, vamos a mezclar el círculo, que vale seis, el cuadrado, que vale dos y el menos uno, que es un triángulo. Y pun, jalamos. Va. Y ahora lo metemos. Y en teoría, una vez tengamos todo esto, se tendría que abrir esta puerta. Lo logramos. La primera vez que hicimos esto, nos demoramos media hora solamente en esta parte. Media hora, cuarenta minutos, creo. ¡Hala! Ok. Han cambiado un poco el lugar. Bien, una puerta cuadrada. Me gusta. Ah, amigo. Ok, podemos ir acá de frente de momento. No sé si este es el primer lugar que debería llegar. Pero ya que estamos... Vamos a ver. Mucho cosas por allá, eh. Acá hay una puerta. Ok, ok. Al primero vamos a abrir esta puerta. Puede que sea algo importante o nos doy ítems. Ah, acá tenemos la canoa. Ok, 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 ok. Ok, muchachos, importante. Si conduzco la canoa, nos va a llevar al principio del mapa. Es importante tener la puerta abierta ya. Ya está, lo desbloqueamos. Aquí regresamos básicamente. Pero bueno, no nos vamos a usar, así que... Vamos a tenerlo ahí. Ok. Creo que esta es otra manera de entrar a esta zona. Creo que por ahí también podemos entrar desde la mina. Ok. Cuadrado, triángulo. Rise, lair, stay away. Está cerrado. Necesito una llave triangular. Entonces voy a tener que regresar, creo yo. Ahora, ¿dónde encontramos esa llave, men? Creo que va a llegar el momento que tenemos que correr, eh. Ay, Dios. Por favor, dime que por acá hay que salir. Ay, no. No hay energía. Lo encintamos, chat. Ya, esta señora, sí. Ya, este también. Estamos de nuevo en las mismas. Tal vez tengamos que regresar. ¿Ustedes creen? Creo que tengo que subir a esta zona para luego entrar en esta puerta. Y a ver si es que... Acá debería guardar, la verdad. Mira, esta zona no hemos estado bien. Esto es buena señal, creo. Bueno, esto creo que sí lo he visto anteriormente. Y en teoría aquí. Aquí en teoría... Debería abrir esto. Oh, mira. De acá vengo, pero de acá no sé qué es. No me había dado cuenta de este cuarto. Esto era lo que nos faltaba, muchachos. ¿Qué caja de interruptores? Porque tenemos que poner cosas para poder abrir esto. Pero no tengo nada. Yo creía que por acá estaba la respuesta, men. Pero estoy con más dudas ahora. No sé si me dejará abrir esto. No. Ok, esta es de aquí. Hemos visto alrededor del mapa a cada rato esto. Amigo, ¿y cómo pasó aquí? ¿Me la como? Ok. Creo que acá en el frente hay uno, ¿eh? Ok, recuerdo que por acá había uno. ¿Este no es? No, aquí está. Este es el primero. Ok, primero. Perfecto. Ah, aquí estás. Dios mío. Bueno. No la amarro porque no voy a volver a entrar aquí. Así que, bien. Vamos. Ok, tenemos todos entonces. En el orden correcto. La pregunta ahora es... ¿Era por acá la...? Creo que por acá puede llegar, ¿no? Ok, vamos a meter estas cosas rápido. Voy con la escopeta, men. Prefiero asegurármela. Ok. El corazón va acá. El trébol acá. El rombo creo que así va. ¿Eso es correcto o incorrecto? Oh. Las pinzas. Las pinzas. Vamos. Bien. Me voy a curar, creo, ¿no? Creo que es momento de curarme un poco. Va. Oye, pues, de momento... ¿Qué tal les está pareciendo el juego, muchachos? A ver, no es el mejor juego del mundo. Tienes tus carencias. Pero está mejor que la entrega anterior que nos dieron. Está piola, ¿eh? Creo que me está gustando poco a poco más. Lo estoy teniendo más fe. Bien, ya podemos abrir esto. Y también podemos abrir la zona de las alcantarillas que... Anteriormente no podíamos entrar. Ahorita que lleguemos... Se van a acordar. Aquí es donde... Está el tipo golpeándose la cabeza en la pared. Ahí es donde tenemos que ir. Mi compa al menos es esquizofrénico. Así se cura. Ok, lo que me ha... Ok, lo que me ha... Perfecto. Ahora... Más secreto. Desbloqueó un truco. ¿Y eso para qué es? ¿O tengo que ir reconectando esto? Por aquí. Va, va. Rombo. E, abrir. ¿Sí? Ok. Michu, oye. Eh, la misma película que vimos al principio. Mmm, esto era lo que se sacaba a la gente. Que básicamente... Se ponía algo encima del programa que estaban viendo. Que era ese. ¿Y esto? Pues está cerrado, ¿no? Ajá. La verdadera pregunta es... ¿Qué es esta zona? Only in ring the bell once. A ver esto. What the f***. Esta zona está tryhard, man. Son como tres mappets. ¿Y esto se mueve? ¡Ay, mira! ¡Oh, jeez! ¡Oh, man! ¡Esto va a durar! No, mejor me voy. Quiero ver dónde puedo guardar primero antes de avanzar. Arriba. Este es el otro ascensor. Oh, acá se guarda. A ver. Creo que la primera sala que entramos... Cuatro para cambiar a la puntuadora. ¿Qué es esto? Es una... ¡Oh! No me jodas. Lo usé aquí. ¡Qué huevo! Pensaba que era algo que me curaba, man. Siento que va a salir algo peligroso aquí, man. A ver esto. Una masca. Estoy jodido, man. ¿Cómo voy a salir de todo esto si no tengo la granada? Ok. Hay dos varias más. ¿No? ¿Está cerrado? ¡Uf! Va. No tengo cura, ¿no? Fua, si muero estoy jodidísimo, man. Acá tiene que haber una zona para curarme. ¿Para acá? ¿Puedo abrir? No. Tampoco. A ver. Balas. Voy con el arma. De preferencia la escopeta. Moneda. Vamos. Al menos me puedo curar. No... No guardar, pero sí me puedo curar en caso de que encuentre algo. Pero no creo que lo usé para curarme, ¿eh? Yo lo voy a usar finamente para... O sea, fijamente lo voy a usar para... Para guardar. Quiero esta vida. La necesito, man. Creo que tal vez voy a mover esto. Voy a descartarlo, tal vez. O voto esta. Llave de la caja de seguridad. Sí. No, se abrirá más caja de seguridad, ¿no? No. Ok. Creo que ahí ya me entra. Ok. Y ahora... Le doy a usar. Y va. Estamos saludables. Uy, lo maté. ¿Lo puedo amarrar? No lo puedo amarrar. Está gordísimo. ¿Debería aprovechar? Ay, no me jodas. Ok, con este tenía que utilizarlo sí o sí porque está muy cerca. A este sí le puedo disparar desde acá. Ok. Entonces, lo encintamos a este. Y como veo que hay muchas puertas, prefiero encintarlo a los dos. Y entonces, en caso de que volvamos, ya no vamos a tener problemas. Ni gasto de balas, lo más importante. Vamos a ver. Ok, este es un rombo. Supongo que tenemos que conseguir una llave de un rombo o algún tipo de tarjeta de acceso. Rombo. Returbio esto, ¿eh? A ver qué hay acá. Uy, bien. Miren cuánto arte se han encargado de hacer en esta pared nomás. Ok, eso es digno de admirar, ¿eh? Eso es muy cool de su parte. Ah, mira. Ok, creo que este tengo que atravesar por aquí. ¿Por qué no? Ay. Y esto activa. Chicos, alguien podría ayudar con map de Norman en la sala de juegos. Otra vez la lleva días esperando. Y es que me está perforando la nuca con una mirada que está esperando afectar mis metas de tiempo. Barry, Barry. No encuentro un token, segundo jugador. Norman no deja de jugar con otra cosa. ¿Alguien se lo llevó para usarlo en otro juego? No sé qué están hablando. Ojo. Falta una pieza. Ok, supongo que tengo que jugar esto con él. Ok, activé esto de aquí. Oh, mira cuánta vida. No hay espacio. No me jodas. Pero hermano, no hay ni siquiera lugar para guardar esto tampoco. Uh, espérate. ¿Cómo es esto? What? Parece que falta algo. Ok, tengo que hacer algo más entonces. Ah, necesito una zona de guardado, men. Porque si no... Es que si pierdo me va a doler mucho, eh. Abrir. He abierto algo. ¿Aca era donde estaba el gordito? No, no. El Muppet tenía una llave. Sí, tengo que pelear con el Muppet, parece ser. Pero primero quiero ver si es que hay una zona donde puedo... Puedo... Vamos con el Muppet, mejor. Algo de texto. Necesito jugar. Falta una pieza. Juguemos un juego. Presiona la campana para comenzar cuando sea tu turno. Toma una carta y juega una carta para moverte en la cantidad de espacios. La primera persona en llegar a la meta gana. Espacios especiales. Si caes en Norman, toma una carta. One Buh es... Es como una especie de monopolio. Pero falta una pieza para poder jugar este juego recién. Y la tenemos que buscar. Claramente. Algo me dice que es este... Tiene que ver con esta zona de frente, men. Porque no hay... Me parece muy raro que aparezca el tipo este, el bicho este afuera. Así que definitivamente vamos a tener que salir y vamos a tener que esquivar al tipo este. Supongo. O podemos ir abajo. Ya no está. O podemos ir abajo. ¿Y se acuerdan la sala que no llegamos a entrar? Porque había un montón de bichos. No sé si era la derecha o la izquierda. Esto solamente con una de estos. Ok. Este lo amarramos por si acaso. A ver. Hay que echar un buen vistazo aquí. Mira, acá está el gordito. Sí. No digas eso. Vamos a ver qué hay acá. Uh, zona nueva. Dime qué zona para guardar. Vamos. Confíen ustedes. Eh, mira. Otra máscara. O de esa máscara hablaban. Esta la guardo también, ¿no? Si guardamos una, guardamos la otra. Bueno, vámonos. A la mierda. Nos llevamos todo, man. Nos llevamos todo. Nos llevamos todo, todo, todo. Guardamos. Eso. Vamos. Una hora y 46 minutos de juego. No es nada esto, hermano. Ok, chat. Pensemos. Arriba o abajo. Acá ya hemos visto que no hay nada, ¿no? No, esto estaba sin batería. Acá nada. ¿Será que tengo que regresar en el mapa chat? Porque la verdad no sé en dónde tengo que ir en este punto, man. Estoy investigando todo mientras le estoy hablando, pero no hay mucho que podamos descubrir acá, ¿eh? A ver qué hay acá. Esta zona es nueva. Balas, bien. De escopeta. Aquí no hay mucho. Bien, vamos para acá. TV estudio. Vamos a ver qué hay acá. Mira. A ver qué dice. Estudio, juego de comida, día. Audiencia, vitorea. Suena música emocionante. Las luces se iluminan en el escenario. Ricky. Bueno, esta es parte del show. Un ajedrez. Aquí está la ficha. FG High. ¿Qué significa? Inspeccionar. No veo nada por acá, ¿eh? Creo que el que tiene el mapa, o sea, el que tiene el videojuego, digamos el minijuego, él tiene la llave del rombo, creo. Y con eso podemos investigar un montón de cosas, hermano. Literalmente nos podemos pasar todo el juego de nuevo, creo. Ahí veo. ¡No! Corre, 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 corre. ¿Para abajo? ¿Para abajo, no, chat? Corre, 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 corre. Ya veremos. Bien, ahora ya podemos jugar. Entonces, para jugar este juego. Ok. Vamos, chat, a jugar. ¿Tarjeta 2 o 1? Tarjeta 2. 1. 2. Yo digo que 2. Eh, derribar. ¿Qué es esto? A la hambúrguer. 1. No sé qué pasa si te digo acá. Poor Leonard is slow. If you are in Leonard, you can only play one. Ah. Well, you start your two in one jumbo, ¿eh? Si caes en el verde, mueres. Ok, hay que tener cuidado, ¿eh? Ok, no puedo caer en ningún verde porque si no, muero automáticamente. Necesito cartas. Uf, tengo que llegar rápido, men. Por favor, que le toque uno, men. Ay, Dios. Ok, tengo un 1. ¿Tan rápido va a llegar este tipo? Nah. Bir. Nadie, mi primito, con 5 años, hermano, tirándome lapos cuando se emociona. Y ahora sí. Vamos. A la primera gano, ¿eh? Observen esto. Va. Va. Tres, vamos. Uno. Dos. Otro dos. Uno. Tres. Así es. Hermosísimo. Bellísimo. Dame esa llave. Pa' casa. Pasa pa' acá. Diamante, ¿abrirá esto? Pregunta de millón. Oh. Sí, diamante rojo, pero yo lo veo rosado. Lo que el juego diga. Ok, acá algo se tiene que... Tenemos que poner una especie de llave. Ya veo. Tenemos que encontrar unos tocadiscos para colocarlos ahí, ¿no? Ok, muchachos. Esto recién comienza. Y ahora sí. Tenemos que poner en un cierto orden para que luego pueda proyectar. Por mientras voy a poner esa película. A ver, vamos a ver. ¿A dónde nos vamos? Eh, mira. Sabía que era bueno amordazar a estos de aquí. Ahora puedo estar tranquilo pasando por aquí. Sin problema. Otra máscara. Pero ya no me alcanza. ¿Quién era la señora que usaba lentes? Ella, creo. Oh. Jungburg. Jungburg creo que es enojona, ¿no? Norman puede ser el feliz. Estoy viendo por sus personalidades. El asustadizo. Este no tiene pinta de asustadizo. Tiene cara de serio. Este le voy a poner la cara de medio asustadiza. Este debe ser una cara de alguien serio. Y este tiene que ser la cara de alguien enojado. Porque creo que Jungburg, justo por lo que jugamos, tiene que jugar con... No sé, me pareció una estrategia muy enojona. Así que... Estoy lanzando mis... La verdad, muchachos, todo esto era para poder conseguir la máscara. Vámonos. Esa es la realidad. Vamos a máscara. A ver, que acá no hay nada. ¿Y por el otro? Tampoco, ¿no? Oh, mira. Nuestros amigos sienten muchos sentimientos. Jungburg tiene un buen día. Norman tiene un mal día. Está enojado. Liliana encontró una... Un Mickey Mouse. Aquí está Liliana. Y el que falta. George fue cortado en el tráfico. Ah, entonces George debe estar enojado. Ok. Ah, en verdad. Esa de acá. Bien, llave y diamante roja. Oh, aquí está el que faltaba. Nice. Y acá tenemos moneda. Vamos. Eso, juego. Lo logramos, chat. Tenemos para guardar. Porque imagínate, si muero en este punto, voy a regresar muy atrás, hermano. Antes de que ni siquiera encontráramos la llave roja, man. Hola. The motherfucking building. Dados. ¿Y esto? Uno. Ok. Creo que ya sé para qué es esto. Si no me equivoco, hay una sala roja para la caja fuerte. Ajá. Ahora sí. Ah, espérate, espérate, espérate. Ok. Dos. Ah, ya entiendo. Ok. Ya saben cómo van los dados, ¿no? Siempre las caras opuestas de los dados suman siete. Entonces, acá tenemos que poner el seis, uno, cuatro. Creo que es así. Seis. Uno. Cuatro. A ver. Claro. Y así chocan los mismos, ¿eh? Entonces, acá es cuatro, cinco, dos. Cuatro, cinco, dos. Dos, uno, tres. Dos, uno, tres. Algo hizo clic. Oh. Hidrotanque. Ya lo conseguí, abuelo. Lo pego. Ya fue. No hay espacio. Tamaño ocho. What the fuck, hermano? ¿Qué es esto? ¿Dónde pongo esto? Creo que acá me... Acá me cabe. A ver. Me cabe el tanque. Listo. Ok. Y caigo con el tanque de oxígeno. Tremendo. Ahora que lo pienso, tiene el peinado de... Compa, ¿qué le parece esa morra? Peso pluma. Tiene... Es peso pluma. Ahí está. Vámonos, vámonos. Y aquí se abre. Vamos. Bueno, ya estamos en la sala de proyección. ¿Qué? Uh. Bien. Inspeccionar. Antes de inspeccionarte el tubo, quiero ver si hay algo acá. No hay nada. Bueno, inspeccionamos. Ahora funciona el elevador. ¿El elevador estaba abajo o arriba? Creo que era por acá, tal vez. A ver, por acá tal vez puede que no sea, pero por acá puedo llegar. Oh, you guys. Inspeccionar. ¿Y cómo le pongo el casete? Es que no me deja, ¿eh? Es lo que les digo. Me sale que tengo que poner una rueda aquí. Yo creo que voy a tener que volver. Mi compa, ¿qué le parece mi gorra? La que. Está recordando, pobrecito. Cuando trabajaba. No, modo SAF. Él quería chambear nomás. No le dejaron. Subo al elevador, pero es que si subo al elevador no voy a poder encontrar las cintas, creo, ¿no? Y ya nunca más voy a poder regresar. Aunque. No creo que no podamos regresar. Ahora, chat, que lo pienso. ¿Por qué? Porque, chat. Y les digo mi teoría. Vamos a volver aquí. ¿Saben por qué? Vamos a volver aquí porque podemos recorrer todo el mapa siempre. Y aparte de eso, necesitamos una llave triangular. ¿Se acuerdan? Así que vamos a tener que regresar para poner la llave triangular. Así que todavía no hay. Falta la llave del triángulo para poder volver. Así que eso más adelante lo podremos hacer lo de las cintas, creo yo. Y aparte, estamos investigando bastante bien. Me parece muy raro que no hayamos encontrado las cintas en todo caso. Entonces está bien. ¿Cómo vamos? Esto va acá. Monedita, perfecto. A ver, bueno. Inspeccionemos. Llave. Puerta de la llave principal. Ok. Encontramos la puerta de la salida, muchachos. Nos vamos. Hora de regresar, ¿no? Vamos. ¿Qué pasó? ¡Pierda! Ok, ¿cómo lo mato? Ok, ¿cómo lo mato? Ok, ¿cómo lo mato? Ok, tengo que acabar con sus ojos, ¿no? Toma. Toma. Uy. Uy. Me gustó el boss, ¿eh? Pero me gustó más que lo podíamos acabar con dos granadas que nos guardamos perfectamente para poder aniquilarlo, ¿vale? Dios, hermano. Guardamos precisamente las granadas, hermano. ¿El jefe más fácil? No. Nosotros usamos el cerebro. Ok, ya tenemos esto. Quiero regresar rápidamente por esta zona y agarrar lo que vi con rombos. Ok, por acá no era, ¿no? O sea, con esto habríamos un camino, si no me equivoco. Pero acá no. Ese es un triángulo. No, 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 no. Estamos yendo por un camino que no, 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 no. ¿Ayuda al pájaro, Micho? Dicen que le den los dentes a este pájaro. Ok. Verga, 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 verga. Siempre hay tres. Primero lo primero. Usar esto, confirmamos. Este es una puerta que no hemos visto hasta ahora. Oh, secreto. Desbloqueé un truco. Oye, ¿será que el bicho este vendrá por acá? Y si viene por acá le pongo los lentes así. Flácata. Dale los dentes al pájaro. Si no, así que los flácata le doy los lentes. ¿Pero cómo les doy? La verdadera pregunta del millón. Ven, pollito, pollito, pollito. Ven, pollito, 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 pollito. Pollito, 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 pollito. Venga para acá, pollito, pollito, pollito. Venga, pollito, pollito, pollito. ¿Qué verga? Le di sus... Le di los lentes, eh. ¿Me va a matar o qué? ¿Qué va a hacer? O sea, ya ve. Ya ve. Ya ve. Awww, qué lindo. Awww, qué lindo. Uh. Bueno, tampoco es que se vea, ¿no? Qué boneto. Quiero ayudar también al otro, al gordito, men. Yo creo que entonces, para ayudar al gordito, lo que tenemos que hacer es... Regresar. Quiero llegar a la zona de los sótanos, men. Oh. Casualidad. Lo dudo, madre mía, Willy, compañero. ¿Y esto? ¿Esto dónde nos llevan? Inspeccionar. Tengo un mal presentimiento. Mejor me voy. Me dejo abierto y... No quiero entrar ahí. Me da miedo. ¿A ver esto? Ala. Pues no sé. No hay ningún cambio de sonido. No puedo saber. Mi escándalo amistoso. Richie Brummi interpreta a Steve en el programa infantil. El amigable vecindario abandona la producción después de que uno de los actores marioneta, Ray, intentara golpearlo con una plancha de ropa durante la conversación del set. La discusión comenzó después de que Brummi hiciera crítica sobre la dirección creativa del programa al creador, al Gersward. Según afirman los testigos visuales, siempre ha sido así en el set, dijo Brummi en la entrevista. No solo Ray, Perla, Globet, Ricky, están todos locos. Además agregó, esto ha destinado a pasar. Nadie me toma en serio porque trabajo en M.A.B. Estoy listo para una carrera con más renombre. Oh, esto es lore, esto es lore del bueno. Y esto no sé para qué es. Me meto. Ese tipo no me da mucha confianza. Me sigo metiendo. Ok, por aquí salgo. Ok, entonces me meto por el otro lado para ver qué hay. Ahí volvemos aquí. Ok, bueno pues nos vamos. Dame un poquito de bala. Oh, oh, oof yigüet don't walk. ¿Te imaginas ahorita sale un screamer aquí, ve? Inspeccionar el bater. No hay nada. A ver, inspección de bater. Tampoco hay nada. Inspección de bater. Don't walk. ¿Qué es hawk? ¿No jales? No funciona el baño. Ok. Acá está oscurísimo, men. Acá hay unas puertas, no se ve nada. Un foquito, otro foquito. Balitas me sirven, eh. ¿Qué es esto? He agarrado algo desconocido, muchachos, ahora mismo. Pero creo que es muy importante. Ok, vámonos. Acá adentro había otra sala, tal vez. Ok. Creo que hay una puerta, tal vez. Ah, vamos a ver. La metemos aquí. Aunque, acá creo que volvemos a la sala de oficina, ¿no? Claro, claro, claro. No, debería bajar de nuevo, creo. Debería bajar de nuevo. Y creo que hay otra sala, si no me equivoco, ¿no, chat? Sí, hay otra sala. Pero ya tenemos una cinta importante. Espérate, no se guarda, no se estaquea aquí. Sí se estaquea aquí. La zona de cinta era arriba, creo, ¿no? Quiero ver qué pasa si pongo esta. Esto sí me pierdo siempre, con la zona de las cintas. Sí, era acá arriba. Ok, vamos a poner este aquí. A ver qué pasa. Es la música. No, esta tiene copy, creo, ¿eh? ¿Está deprimida? ¿Deprimida? ¿Cómo sabe que es mujer? Está enganchado, ¿eh? Está enganchado la peli. Ah, buenarda la peli. Vamos a dejarla ahí que vea. ¿Anda Michu? ¿Cómo que vaya? A ver, está en modo zen. Puedo ir a hablarle. Vamos a hablar con el gordito, a ver qué nos dice. No llores, papu. ¿Por qué llora? Acaba de decirse cierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? que llegue desde el botón de la protección. No hay nadie se volvió. Ellos estaban solo enfocados en la pantalla. Pero se siente tan real, tan solid. Nunca sabía qué hacer de eso. Y, finalmente, me olvidé de eso. Creo que durante la guerra, me distraigo. Pero se vuelve a mi ahora. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Supongo... A ver, en la historia narra de que uno de los que manejaba marionetas del MAT supuestamente no sé qué será. Se había desalineado con... Se había... Había roto lazos con otro más que era, digamos, de las marionetas. Porque no le gustaban sus marionetas porque eran locas, decía él. Supongo... Y esto no estoy de todo seguro. Pero supongo que sus marionetas eran las que nosotros estamos hablando, ¿no? Las que estamos reconciliando. El gordito, el pato... Ellas, ¿no? Vamos para acá. ¿Acá puedo meter algo? ¡Ah! El rombo, claro. ¿Listo? Lo activamos. Y ahora ya tenemos batería para poder entrar acá. Ábrete. César. Guarda si tienes monedas. No tengo ninguna moneda, lastimosamente. Justo lo que más quiero. Voy a tener que ir full precavidor. Uy. Esto tiene pinta de que van a salir chiquitos, ¿eh? Aquí está el bichote. Vamos con cuidado. Ay, por favor, no me digas eso. Pero sí, dímelo. Guardamos. Oh, paz. Paz, muchachos. Paz. Oye, Micho, no sé si eres... Mi compo eres tú, pero se te escucha gimiendo. ¿Se me escucha gimiendo, chat? Tal vez mi respiración es muy profunda. Puede ser eso. Voy a levantar el micro para que no haya ese tipo de pensamientos. Cochinotes. Uh. No, jódete. Just doing my job. Uh-huh. Sure. I take it blasting your way through hordes of allegedly psychopathic puppets is a normal day at work for you, hmm? Seriously. Seriously, Gordon, who hurt you? I don't know what you're talking about. No? So you were just born a bully? I'm not a bully. Surprise, you're not a detective. They're always bashing down doors and brandishing guns. Or maybe a GI give you a chance to rampage through some small defenseless... Uh. Say what? Don't talk about the war. Ah. Why not? Just saying. Seems like exactly the sort of place you got. Uh. Recuerden que este, en teoría, sería nuestro último trabajo si es que lo hiciéramos mal, porque supuestamente teníamos malas conductas de temperamento. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos decía. Entonces, en caso de que... Claro. Pero por algo, ¿no? No se sabe por qué teníamos mal la conducta de temperamento. Y parece ser que es por algún tipo de estrés. Posguerra, por lo de ser. Ok. Acá hay otra puerta. Uy. Ok. Yo quería ver si se podía abrir nomás, eh. Ok. Espérate. Voy a regresar. Porque quiero ver qué hay en esta puerta. A lo mejor puede haber algún tipo de... No sé. Cosa interesante. Ok. Creo que aquí es solamente para regresar, ¿no? Sí. Por acá mismo regreso. Ok. Entendido. Pero por acá, claro, es un atajo. Un... Va, va, va. Entendido. Ok. Continuamos. Yo no entiendo nada. Me perdí en la demo. Es que la demo te... Te planta... Te planta en una parte un poco avanzada la historia. No tan avanzada, pero... Sí es un poco confuso. Ok. Esto falta un par de baterías aquí. Va. Va, 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 va. A ver. Esto no lo podemos abrir. Empujar. No hay energía. Claro, necesitamos la energía de aquí para que baje eso. Y aquí tenemos que entrar. Puerta del triángulo. Hola. Está vacío esto, ¿eh? Una cafetera, dos tacitas, una tele y un sacrificio horrible. Tribuna de la ciudad, lunes 7 de septiembre de 1981. Editorial. Anoche estaba viendo una repetición de uno de los carretes viejos de noticias de guerra. Cuando una de las historias captó mi atención. En una operación, un pelotón de soldados quedó atrapado en una mina a punto de colapsar. Cuando corrían hacia la entrada, una de las vigas que sostenía el túnel empezó a ceder. Hasta que un cabo, Joshua Howright, la sostuvo en sus hombros. Mientras sostenía la viga de madera, sus amigos pasaron por debajo de sus brazos. Hasta que todos salieron. Luego, soltó la madera y el túnel colapsó sobre él. Y lo enterró para siempre. Cuando escuché esta historia, sentí una mezcla de emociones. Lástima por la pérdida de una vida humana. Enojo por las injusticias de la guerra. Pero sobre todo, sentí horror. Estaba horrorizado de que una persona tuviese que hacer eso. Horrorizado de que se considerara una inspiración. Tener que dar tu vida por otra persona y perderlo todo. Que corten el hilo y tu vida desaparezca de la nada. ¿Cómo podría alguien pedirle a otra persona que hiciera eso? ¿Quién lo haría de forma voluntaria? Y si no lo haces, ¿qué te dirían? ¿Que eres un cobarde? Sí. Sí. Michu, no eras tú. Eras mi vecino de al lado. Perdón. A veces toca escuchar asuntos de otras personas. Felizmente no son mis gemidos. Eso es un alivio. Eso es un alivio. Inspeccionar. Parece que necesita algún tipo de líquido. A ver qué dice acá. Mira. Acá está la llave. Barrio, ascensor, hotel. Si esto sucede. O sea, en caso de que tengamos que hacer una especie de acá. Ah, mira. Acá dice. A veces el jam glocks de hotel, el elevator. Este es el jam glocks. Es el líquido morado. Si esto sucede, puedes despegarlo haciendo este compuesto. Paso número uno. Agrega los siguientes ingredientes en las botellas de la estación de mezcla. Una jarra de revelador de películas Luma Mux. Un galón de herbicida without. Without. O sea, marihuana afuera, dice. Un cubo abrillantador de trompetas virtuoso. Paso dos. Agua en el grifo. Paso tres. Presiona los siguientes botones durante el tiempo indicado. Rojo, uno, dos segundos. Verde, uno, dos segundos. Azul, tres, cuatro segundos. Verde, dos, tres segundos. A ver. Tenemos la llave verde. Importantísima. Mira, acá sale el perro este. Y se le alimenta, creo, eh. Es probable que nadie haya alimentado a esos pobres perritos durante un tiempo. Tenemos que darle de comer a los perritos, parece ser, eh. Vamos a ver. Oye, pero ya hemos hecho la misión del gordito, ¿no? Así como hemos hecho la misión de la pata, de la señora pata, vamos a decir. O sea, no era necesario tener las cuatro cassettes. O sea, encontrar el cassette correcto para que él pueda ver y podamos hablar con él, creo yo. O sea, empatizar. ¿No? Inspeccionar. Esta es la batería que necesitamos. Ahí está. Esto me lo llevo. Munición. Perfecto. Y ya puedo salir. Ah, no, espérate. Hay una nota acá. La tribuna de la ciudad. Lunes 18 de agosto de 1980. Columna sobre el estilo de vida. De alguna forma, la vida en la ciudad no parece tan... De alguna forma, la vida en la ciudad no parece tan satisfactoria como antes. Y no me refiero a que solo como parte... Solo la parte económica. Tengo una ansiedad castrante y la constante sensación de que falta algo. Y esto le quita toda la diversión a las actividades normales que se hace. Y que las... Y que... Y hace que las inquietudes diarias sean casi intolerables. El metro, los codos con la gente, violan tu espacio personal. Los peatones molestos que te gritan en las calles. Cuando por fin vuelo... Cuando por fin vuelvo a casa del trabajo y enciendo la TV, respiro con alivio. Es una sensación bien bonita, ¿no? Cuando ya termines tu trabajo, y pum, te vas a ver la tele. Yo no sé qué es. Algo parecido... En la universidad, creo. O... El colegio, ¿no? El colegio es lo más parecido, creo. Luego chambear, chambear así de este estilo... De 8 a 8... No. Lo respeto mucho. Comparado con el mundo exterior, la televisión me da seguridad porque es predecible. Puedo elegir qué ver y evitar lo que me genera incomodidad. Por un breve momento puedo escapar de la ansiedad y perderme en un mundo de sueños placenteros. Bien. Oye, pues poco a poco me está interesando mucho más las historias que cuenta esto. Supongo que me tengo que ir, ¿no? Porque... En fin. No hay mucho que pueda hacer acá. ¿Debería regresar para abrir puertas con esto verde? ¿Qué dicen ustedes, chat? Hay una puerta verde que se me viene a la mente. Ok, a él no le puedo hacer nada, ¿no? Mejor, mejor... Mejor vamos avanzando. Lea luego si los puedo ayudar, pues veo. Bueno, pues mejor regresamos de nuevo y vamos a abrir. Verga ese perro, hermano. Yo estoy seguro que es rapidísimo. Corre, 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 corre. Ahora los perros no van a seguir a todos lados. ¿Qué es eso de ahí, men? Miércoles. Buen pez, perro feo. Me acuerdo. Acá a la derecha hay una puerta. Y al lado de la zona... De mi cabeza. Hay una sala que... A ver, espera. ¿Será que acá hay comida? A ver, aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Más vidas... No. Debe haber algo relacionado con un perro aquí, tal vez, ¿no? Uh, una moneda. Perfecto. Aquí dice febrero. Bueno, no leí nada. Mmm... No parece que por acá haya algo, tal vez. Más de esto. Esto... No me termina de convencer. Siento que debería haber algún tipo de comida de perro por aquí. Oh, brillantador de trompetas. Eso es parte de lo que necesitábamos para poder hacer la combinación para poder abrir el coso este, ¿no? Sí, ya me acuerdo de cuáles son las tres salas. Acá hay otra sala. Y luego en el sótano. Esa es la sala que tenemos que ir también. Este era el que nos faltaba. Uno. De acá sobre todo este edificio. Y luego tenemos que ir al sótano. Ah, es un tercer piso extra. Ahora... Chat. Esa es. Aprendieron. Ya aprendieron. Secreto. Desbloqueé un truco. Mmm... Todavía no entiendo para qué va a ser eso, pero supongo que más adelante podremos verlo. ¡Oh! Dos monedistas, hermano. Ya valió la pena esto. Ya valió la pena. Solamente por venir por esas dos moneditas, hermano. Nunca más me va a curar. Full, full, full. Solamente. Solamente voy a darle uso. Creo que encontré todo, ¿no? Era el truco y las monedas. Solamente guardar con esto. Vamos. Ok, tenemos que bajar ahora. Nos falta más bala de escopeta. ¿Será que por acá puede haber algo? No. A ver. Aunque esto ya lo hemos... Ya lo hemos visto antes. Entonces no... Vamos. Bueno. No es bueno. ¡Corre, corre, corre! ¡No! Dale. Estos perros están rotos, man. No corre. ¿Puse la pila? Sí puse la pila. Todavía nada de morir, ¿eh? A ver, tiene sentido que los perros estén fuerte porque estamos en una parte del juego que es bastante fuerte. Lo sabía, hermano. Aquí era la parte... Sí, sí, sí. Yo pensando, ¿cómo puedo venir aquí? ¿Saben? Toda la vuelta que me he dado ahorita es porque no sabía cómo poder llegar hasta acá. Un hambre que tengo, hermano. Me comería una... Un bolipollo, buenísimo, hermano. En su zona venden bolipollos. Es que el bolipollo es un poco extraño hasta acá donde vivo. Son como unos nuggets, pero más artesanales, digamos. Son buenísimos. Y con papas fritas. Lastimosamente lo venden hasta las 11 de la noche nomás. Ya son las 2 y media, es imposible. Solo tengo unos aginomen. Que la verdad, los aginomen que tengo son unos... La mierda, la verdad. Bien feo, son. ¿Qué tenemos, esto? Acá poder entrar. Está cerrado por un cerrojo eléctrico. Ok, acá tal vez tendré que cambiar algo más adelante. ¿Esta puerta la puedo abrir? Ok. Por favor, dame balas. ¿Qué dice acá? La tribuna de la ciudad, el domingo 16 de marzo de 1980. 16 de marzo. Yo nací el 3 de marzo. 13 días después. Unos 120 años antes. Noticias empresariales. La ciudad ha sufrido una recesión económica reciente por la aparición de la nueva oleada de corporaciones que se caracterizan por sus políticas agresivas, que anteponen las ganancias al bienestar del consumidor. Capitalismo. Una de estas corporaciones... No. Esto es el... No, nada de capitalismo. De hecho, lo contrario. Una de estas corporaciones, empresas Nebuzaradán, ha estado adquiriendo propiedades con gran rapidez. Y en muchos casos desalojan a los arrendatarios como parte de un programa para remodelar la ciudad. Convertirla en una comunidad que se adapte mejor a las prácticas comerciales. Comunismo. Nada, mentira. No sé qué es. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, dijo Ronald Richabar, CEO de Napursarpan, que en una entrevista dijo, aunque puede resultar dramático para algunos, estamos creando una comunidad apta para sobrevivir en el futuro. Bueno, está bien. Ok. Ítem que necesitamos para la preparación de algo mágico y cuántico. Quiero ver el mapa. Ok, nosotros estamos aquí. Por acá no podemos pasar, por acá sí no podemos ir. Vale, vale, vale. Ok, curioso. No sé para dónde ir. ¿Qué significa CEO? Creo que alguien importante. ¿Me curo y guardo? ¿Qué dicen? Es que tengo nada de balas, man. Va a tener que sobrevivir con full golpes. Encima hay perros, bro. Creo que voy a intentar gastar balas solamente con los perros. Vamos, vamos. Ahí estará la puerta. Vamos. Cuarto de streamer. Un día normal, hermano. Bueno, pues nosotros sí lo arreglamos, creo, ¿no? Inspeccionar. Adaptador de enchufe está incompleto. A ver acá. ¿Y cómo le arreglo? El adaptador de enchufe está incompleto. ¿Y qué hago? ¿Te lo arreglo aquí? Es que no me da nada de posibilidades. ¿Qué podría hacer? Tienes que poner algo. Ajá. Pero no sé dónde conseguirlo. Acá hay una bajada. Las cadenas. No, esas cadenas no se cortan, creo. Sí. No, porque acá tengo esto. No me ha salido la opción. A ver. A ver lo que encontramos aquí. A ver. Acá tenía que poner uno. Parece que necesita algún líquido. Falta uno. Uno azul. ¿Será que nos falta un cuarto más en las oficinas? ¿En un jardín botánico o en una jardinería? Estamos en la jardinería, de hecho. Qué raro que no esté aquí. Creo que falta algo más por investigar. Sí, a ver. Ya hemos revisado la zona de la oficina. La zona debajo de la oficina. Los pasadizos toboganes, digamos. Acá yo creo que va a seguir cerrado. No estaría en un casino por lógica. Mira. Ok. Pues no era lo que pensábamos, chat. Ahora lo que tenemos que hacer es activar este de acá. Ya tenemos las dos partes. Pues bien. Por favor, dame vida. Curas. Quiero todo, eh. Tools. Tools. Tools dos. O sea, hay cajas para guardar más cosas. O sea, como si... Como si estuviera bien, ¿no? Como si tuviera sobrado. Ok. Power pack. Puedo subir. No sé si arriba hay cosas, ¿eh? Voy a echarle un vistazo antes de guardar. Inspeccionar. Y acá se pone otra batería, ¿no? Ok. Acá no hay nada. Acá se coloca otra batería, supongo. Y acá no hay nada. Ok. Se va a tener que ir transportando... ...la energía, por lo que estoy viendo. Y vamos a necesitar encontrar uno más de energía. Primero lo primero vamos a guardarlo. Tengo poca vida, pero... ...y dos balas. Pues, ah, es... ...lo que hay. Usar índice. Espérate, todavía no. Voy a darle guardar primero. Ahora. No sé qué es el índice, pero... Vamos a ver. Vale. A ver esto. Vamos a darle energía. Que esto nos va a dar una pila. Y la pila que tenemos aquí. Vamos a poder ponerla en la parte superior. Aquí. De modo que esto va a dar... ...también energía. Olvídenlo. No da energía. Pero ya se quedó la batería. Supongo que sí o sí va ahí. ¿Y esto? Oh. Oh, bueno. ¿Y acá ya tiene energía para poder brindar otra cosa? ¿Así? Mira, ya abrió algo más acá. A ver. A ver. Ok. Comida de perro. No hay espacio. Tamaño 6. Tenemos un montón de granadas, ¿eh? Y balas de escopeta también tenemos. Creo que guardo las llaves, ¿no? Yo creo que las llaves ya cumplieron su objetivo aquí. Dios mío. Abrimos. Ah, mira. Llegamos al mismo lugar que antes. Se viene. Se viene a pelea contra un boss. Boss importante. Más granada. Encuentra cinco cintas trampa. Ok. Recargamos este. La escopeta me la guardo. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? No, 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 no. Madre, muérete de una vez. ¿Qué diablos es que se obligue este? Por si acaso. No sé si voy a volver a pasar por aquí, pero por si acaso. Aquí. ¿Y por qué hasta acá? ¿Por qué hasta acá, chat? No comprendo, ¿por qué en esta parte? No comprendo, ¿por qué en esta parte? Sí, chat, me la va a pasar hoy. Aquí no. Hotel. Voy a la salida. ¿O hay algo que me falta? Aparte de alimentar a los perros, creo yo. Yo creo que voy a la salida y voy a alimentar a los perros a ver qué sucede. Jodido perro, te voy a dar de comer ya para que dejes de joder de una vez. No, 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 no. A ver, ¿con ese saco bastará para alimentar a todos esos perros? ¿Ustedes creen? Creo que no es por allá, ¿no? ¿Va a venir o no va a venir? Pesado. No, por acá no es. No. Uf, 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 uf. Mati, si te mete un escopetazo, vámonos. Ok. Dudo mucho que Yali me haya guardado, o sea, el último ítem porque no sé dónde está. Pero ahora ya sí, por fin. Que vengan los perros. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Los perros cómo hago para que salgan? Le llegan a cinemática, perritos. Toca la campanita. Esos bichos, míralo. Qué bichos tan feos son. Verga, tienes dos patas extra, este. Ahí está. A ver, suéltame algo. Dame algo que tienes. ¿Cómo? Pensaba que me iba a soltar algo extra, tipo algún ítem por ahí guardado. Nos falta un ítem todavía, chat. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí solo, lo siento mucho que haya pasado. Espero que este stream te pueda animar al menos un poco. Fuerzas. Vas a superar todo lo que te da la vida. Chat, ¿qué procedería? ¿Podría abrir esta puerta? Esta puerta definitivamente se tiene que ver. Está cerrado. Debería guardar, ¿no? ¿Qué opinan? Aprovecho y guardo. Guardamos. No tengo tokens. Pero si yo tenía como 15 tokens. Lo guardé, lo gasté todo. Dios. ¿Por qué no me puedo ir a dormir? ¿Por qué no tengo el token, pues? ¿Habrá un camino extra, tal vez? Permíteme dudarlo mucho, la verdad, pero... Sí, te lleva al mismo lugar. Ok, ¿qué zona falta? Que tiene que abrirse una puerta de color verde. ¿Se acuerdan que en la zona de... De la marioneta... Del set de grabación... ¿Había una puerta con un símbolo de peligro? ¿Eso cuerta como puerta triangular? Puede ser, ¿no? ¿Por acá? No me suena a dónde estoy, ¿eh? ¿Este es el stage 4 o no? Office building. ¿Esta zona cuál es? Ah, puerta triangular. ¿Cómo qué? Cerrado. Ay, no traigo la llave. Soy imbécil. Dios. Me pica lo coco. Muere. Muere. Bic. Hasta allá Ok, ¿me llevo también la llave rombo? ¿Qué opinan? Por si acaso, ¿no? Uno nunca sabe De hecho, hay una puerta romba que no pude abrir Porque, claro, estaba con... Me morí Ok, vamos a abrir esta Y el rombo Micho ya anda todo dormido No Ando enojado conmigo mismo Eso Ando frustrado porque no llevé la llave triangular Ahí estamos Bien, acá a la izquierda Luego voy Un giro a la izquierda de nuevo Ok, entonces aquí bajo a la derecha Y aquí tiene que estar el último ítem Definitivamente Una llave Llave del patio de juegos ¿Dónde diablos queda el patio de juegos, gente? Patio de juegos Me dijeron que el último ítem Estaba en el patio de juegos Pero ¿cómo llego al patio de juegos? ¿Dónde los perros? Somos unos cracks Muere tú Tú también mueres Estoy despiadado Estoy en modo asesino No me importa nada ahora mismo Muppet que veo Muppet que kilo Muppet que veo Muppet que kilo Supongo que es la parte superior, ¿no? La parte de los patios de juegos Descansa, hermano Ya llegamos, ya llegamos Estamos cerquísimas del final, men Eso espero La verdad ¿Qué te voy a decir? Se abre el patio de juegos Hay dos salidas Bueno, no, no, no Hay una subida, digo Bien Y por aquí Hay algo O alguien al otro lado, creo, ¿no? Me parece que hay alguien O alguien Sí, hay alguien No sé si es un Muppet Pero no se puede ver muy bien Oh, mira Acá hay algo Inspeccionar Parece que los sellos De ese cubo van aquí Ok ¿Qué sellos? Eh, no entiendo los sellos ¿Cómo? ¿Hay algo más? ¿Qué sellos? Ah, ok, ok ¿Yo cómo puedo saber Quién va a dónde? Public Park Parque público A ver Ya sé Ok, ok Ok, primero vamos a ver el castillo El castillo es donde estamos Si no me equivoco Entonces Tenemos a la señora Aquí Al chico gorro A ver A ver, a ver, a ver A la señora Chico gorro Al este de aquí Están acá Ok Chico gorro amarillo Señora verde Y el huevi guavo Vamos a llamarle Porque no sé cómo se llama ese tipo Eh Creo que Acá El huevi guavo O va por acá creo A ver Huevi guavo O de hecho Este creo que va así ¿Eh? Aquí Aquí no sé quién va Aquí va Otro Y me parece que por acá Va uno de estos ¿Eh? Este de acá O es este de acá Así Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Ok? Ok Lo puse correctamente Creo A ver qué hay por esta zona Claro Acá donde puse Los El triple Tipo Los tres chicos Ahí No sé cómo llamarles El que le parece Zamorra El gordito El que le parece Zamorra Y el gordito Falta uno más ¿No? Porque son Cuatro si no me equivoco ¿Qué hay en la bicicleta? No sé si será eso ¿Eh? ¿Qué le parece Zamorra Y el gordito? En el parque Acá tal vez Se debe estar uno Ahora voy a ponerlo en orden Mira acá hay uno Mira, mira, mira Aquí faltaba este A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Acá va el tridente ¿El que le parece Zamorra ¿Va acá? Sí, ¿no? El gordito va acá O va al revés Creo que sí va al revés ¿Eh? ¿Y el que le parece Zamorra acá? Entonces Acá va este Acá va La pata Y acá va el verde Opa Lo conseguimos muchachos Tenemos el weed out El sanador de marihuanos Por fin Por fin Llegó la hora Combinamos todo Y lo conseguimos Y encima Hemos hecho Para poder Llevarnos bien Con los bichos Nos llevamos bien Con el perro Con el pato Con el Con el gordito Depresivo Entonces Si es que Existen dos finales Porque en teoría Probablemente Puedan existir Estos dos finales Probablemente No vamos a sacar el bueno Eso espero Y acá está Ok La combinación Iba así Muchachos Rojo Uno Dos Verde Un segundo Tres segundos De azul Rojo Verde Azul Verde Ok Rojo Un dos Verde Un dos Azul Un dos Tres Cuatro Y verde Un dos Tres Ok ¿Qué le hago? ¿Será que tengo Que conectar? Ok Rojo Un dos Verde Uno Dos Azul Uno Dos Tres Cuatro Y verde Uno Dos Tres Tomar Y creo que lo tenemos ¿No? Porque si no No hubiese salido Tengo que decirlo El juego me ha gustado Me ha gustado Al principio pensé Que iba a ser Más de lo mismo De la otra vez Pero la verdad Me he enganchado Tiene muy buenos Puzzles Al principio Puede que no te llame Mucho la atención Pero luego Como Puedes empatizar Con los personajes De manera extra Yo creo que le da Su toquecito Y yo creo que Lo ha hecho bien Así que Esa es la impresión Que me dio el juego Me ha sorprendido Y me ha enganchado La verdad Por eso me tienes Tres horas Jugando este juego Cuatro horas Cincuenta Aquí está El uno Dos Tres Vamos a ver Que sucede Ponemos aquí El químico Por fin Podemos irnos Adiós Adiós Amigo mío Nos fuimos Gente A arreglar La antena Ya no hay nada Para disparar Ni nada Sí Ok Va a haber Va a haber Sandunga aquí Dice Reflexión Parte Número 1 Camino por las calles Oscuras de la ciudad Por mi cuenta El vecindario Está desierto Destruido por las corporaciones Que los despedazaron Como huivitres A un cadáver Las ruinas De los edificios El vidrio roto Brillando en el pavimento Agrietado El auto Con las llantas Desinfladas Todo hace que parezca Una zona de combate En el centro De la ciudad El cómico brillo De un semáforo Le da Al conjunto Una apariencia Eteria E irreal Puedo ver filas De ventanas Con las cortinas Corridas Y cada una Esconde a una persona En un apartamento Oscuro Viendo la televisión Sin compañía Un miedo doloroso Me carcome Las entrañas Siento que estoy Al borde De un hoyo negro A punto de caer Al vacío Y desaparecer Para siempre Incluso aquí En el centro De la ciudad Estoy completa Y solamente Y totalmente A solas Ver No me equivoqué Nada No me equivoqué Nada del texto Pero al final Me equivoco Bueno Está bien La delexia Siempre gana Hola Que lugar tan curioso La verdad Hola Parece como un cajón Todo es muy caricaturesco Aquí Como si alguien Lo hubiese dibujado A propósito Y nos dan vida Salud Por algo Estamos llenos Por algo Muchachos Se viene Voy a recargar Todas las armas Que tengo Igual ahora Esa música Esa música Me va a volver Loco Inspeccionar Parece un Rompecabezas ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dale 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 Mozart De ahí Dice Yamaha Bueno Casi Ahora Vamos a ver ¿Qué hay acá? Uh Acá puedo guardar Nice No tengo toques No me jodas No 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 Aquí no Dame los toques Oh 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 Token Inspeccionar No tiene refresco ¿Cómo que no? Si me ha dado Abre por este lado ¿Qué hace el gato? Mira A ver ¿Qué dice? Episodio 478 Cuando Ricky entra al penhance de Arnold Es un caos total Los muebles están volteados Las láminas de cartón se desprenden por la pared Las pinturas están en el suelo No se rinde este Arnold está en una esquina Con la cabeza metida en el pecho Ricky Arnold ¿Qué sucedió? ¿Buscas algo? Arnold levanta la mirada Arnold dice Gato Ricky ¿Perdiste a tu gato? ¿La buscaste por todas partes? Arnold dice Sí Ricky le dice ¿Buscaste en la cocina? ¿El cuarto? ¿El patio? Arnold la siente Luego camina hacia el piano Y le enseña una partitura a Ricky Arnold Escribí canción Ricky Ya veo ¿Quieres que cante esto? Como respuesta Arnold empieza a tocar el piano Ricky canta la canción Canción Lamento por el gato Desapareció mi gato Muy triste estoy ¿Dónde estás amigo gato? Gato, 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 gato En tu cama no te veo hoy Poético ¿Puedo pasar por acá? A ver Ok, supongo que cada cuarto hay una pieza de puzzle ¿No? Una llave Arte By Arnold Arnold es el que está tocando el piano Uno Ok Dos Es tu gato creo Tres Un cuadro Algo Illuminati Un plátano Una manzana Y una uva No sé si tendrá algún tipo de orden esto ¿Se acuerdan de que había una caja fuerte también? Ah, no puedo abrir Tengo que ver la forma de cómo salir de aquí Por lo que veo Ok, ya entiendo, ya entiendo Primero lo primero entonces Inspeccionar Claro, así se abre Pero yo me quiero llevar la llave, ¿no? Entonces dice Primero lo que tengo que hacer es Un triángulo, un círculo y un cuadrado Tengo que ubicarlos No sé si va por acá Acá hay un cuadrado Triángulo, círculo, cuadrado ¿Será que tengo que hacer algo en este cuarto antes? A ver, no parece Tal vez será combinado con otro A ver Ok Revisar Cambiar QE Creo que aquí se puede poner algo Va, ok Tenemos que hacer una combinación Podemos cocinar Una llave Es que tengo todo el espacio lleno Parece ser ¿Debería ir a guardar mis cosas? Ok, voy a guardar mis cosas Todo No me da confianza guardar todo, pero bueno Voy a guardar esto 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 Las pinzas no lo voy a necesitar ya Eh Usar Verga ¿Qué he hecho? ¿Me lo he tomado? Me lo he tomado el refresco ¿Cómo me voy a tomar un refresco así? Esto de acá ya no lo voy a usar, ¿no? Porque es del patio de juegos Tampoco Esto no creo tampoco Esta llave de acá Guardar Esto que hice Q No sé qué es A ver, tal vez me llevo esto Ahí A ver, ahí Tomar Por si acaso Me llevo La escopeta También No, claro ¿Por qué no? Siempre es bueno ir armado Uno Armado y seguro Bueno, ahí va Y si el objeto ya tiene un símbolo de check Ya lo puedes descargar No me he dado cuenta A ver, primero el primero Esta puerta Vamos a ver que llega Mi Qué guapo Desde luego Ok, acá no puedo abrir Está cerrado A ver, tampoco Con Esto es Mi casa Un mapa Ok, vamos por partes Ajá La computadora Acá podemos abrir algo No sé qué va a ser Ah Mira, estos son los cuadros Estos son los cuadros De Arnold Ok, creo que por acá todavía Vamos a ver el cuarto Que nos falta Que es este Este es donde duerme Arnold Ojo Trae el cuchao Ah Qué elegante Arnold Tremendo Lo envidio Ni nada Balitas Un token Dejo de tocar el piano Vaya Está bien Impresionar Tiene su computadora Juegos Ojo Ah, perro Trae verdadero juego Switch game Cambia juego Go Oh Qué tal juego Nah No entiendo Cómo no tiene parte 2 Jump game Juego de saltar A ver Ojo Nah Este juego es infinito Hermano Ni dudo El jump Se comparaba esto Increíble A ver Otro juego Juego de carro Presionar Ah Lo pasó Ah Está pasando carro Es un modo Fast and Furious Ni Forest Feet Underground Se quedaba corto Con este juego A ver Imágenes Imágenes 1 Ah mira Son sus amigos Este y la señora El Muppet Con una torta El motherfucking Building Neighborhood No sé qué es Es como una pizza O algo así Presionar Documento 1 Where Are My socks ¿Dónde están mis medias? Fish 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 Pescado 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 Do Do Find My Cats Ah He How Hi How are you Hola ¿Cómo estás? ¿Tú qué estás? ¿Tú tú? Ah Para hacer Encontrar a mi gato Esa es su misión Presionar Seguridad Loguearse Cámara A Ok 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 A ver Dios mío ¿Qué tal tecnología tiene? Acá no Acá no Acá no Es el otro A ver aquí No Creo que es el primero Creo que es de este Que es de la salita A ver ¿Qué tenemos aquí? Y Bueno Encintado A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿A ver aquí? A mí me parece que sí se escuchó acá ¿No? A ver Habíamos desbloqueado algo Creo Nope No Todavía no Aquí todavía no Entonces debe ser en la cocina Aquí tiene que ser Definitivamente A ver A ver A ver No aparece acá Aquí Esto de acá ¿Esto qué pasó? Revisar Q y E Tengo que guardar las A ver Voy a hacer las combinaciones Creo, ¿no? A ver Leche Y cajas Caja roja Pero no hay leche Uh Chocolate Oh, mira Dios ¿Qué? ¿Qué? No sé ¿Qué es eso? I was never good at cooking A ver Leche A ver Tomate Y cuchillo Pero no hay cuchillo Le faltan utensilios A este lugar, ¿eh? A ver Algo tengo que colocar acá, ¿no? Definitivamente Tengo que hacer el queso Para hacer el queso Necesito Solo me da eso, ¿eh? Ah, aquí está ¿Cómo? No No sé Así nací A ver Vamos a Poner Debería ser Kepchu Ok Necesito la caja roja ¿Cómo se hace la caja roja? No hay caja roja, ¿eh? No hay caja roja Esto es confuso, ¿eh? Uy, el Michu Uy, Michu Baja Baja Eso Buen gato A ver Creo que tengo que hacer algo más todavía Porque aquí no está Aquí todavía no está listo, creo A ver Aquí Desbloqueamos algo Pero no sé ¿Qué habitación puede ser esta? ¿Dónde estaban los cuadros? Es por el inicio ¿Aquí? Puede ser, ¿no? Bueno, este último puzzle Sí está para pensar, ¿eh? Me agrada en todo caso Acá no está abierto todavía Esto no me deja Una de las pinturas No estaba en el libro Puede ser, ¿eh? Creo que era ese, ¿no? No, aquí no es A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Voy a seguir moviendo Porque había otro Otra también Otra cosa que podía desbloquear Si no me equivoco Aquí Voy a quitar esto Este de acá No sé qué sea Pero vamos a ver Dios, hermano Vete Ahí está A ver Tú A ver, cuando Cuando tenga El Eureka Voy a ser feliz, hermano Pero de momento No veo el Eureka El Eureka Pero creo que algo Tengo que hacer acá Definitivamente Porque no es No tendría sentido De que esto sea así A ver Primero lo primero Tengo que guardar Ciertos condimentos Para que se vean No sé Necesito hacer Todas estas combinaciones Para que me dé Una puerta Las latas Se ponen ahí Encima de la cocina Parece ser A ver Acá Ok Se está cocinando El tomate Se corta aquí Tenemos el ketchup El ketchup Se pone En algún lugar Junto A una caja roja Yo tengo que hacer Pierdes la vista Por 20 segundos Con la cacerola Como así Ojo A ver Tenemos esto El queso Esto se vuelve Y no lo ves Durante 20 segundos Y se vuelve esto Ok Y eso se guarda Ok A ver A ver Lo guardo entonces Lo guardo en el frigider Con un plátano también A ver Queso con plátano Espérate ¿Cómo se hace el queso? Queso la leche Al microondas Tal vez A ver Si eso es un microondas Claro La leche Al microondas Se vuelve queso Va Y el queso Lo cortas Y se vuelve plátano El increíble mundo De gómbales Este tipo Ok Y esto Va acá Esto acá También va a tener Que guardarse La salsa de tomate Y eso Se vuelve esto Y esto va acá Y en 5 segundos Va a estar la llave Oh Ya entendí Este es el eureka Muchachos Entonces Ahora ponemos esto acá Y ya debería Combinarse creo 5 segundos Así es 5 segundos Y tenemos la llave Perfecto Ahora Ahora quitamos esto No hay nada aquí Pero déjame colocar Eso ahí Ahora sí Ahora la pregunta Es con esta llave ¿Qué puedo abrir? ¿Será la llave Que vimos Por el otro lado? ¿Los cofres? Vamos a ver Porque acá había Unos cofres Puede ser que se abra Ajá Bueno Ahí ya está Bien Bien Estamos ya armando Un poquito más Ok El cofre Acá creo que Puede haber otro cofre Tal vez Aunque acá no tiene Mucha pinta de eso Una fotito del gatito Ok Pero a ver Vamos a ver Donde hay cofres Si es que hay algún cofre No me quiero No me quiero saltar ninguno Acá no hay cofre Creo que en el cuarto siguiente Puede haber uno Me parece que sí A ver Y uno donde El cuarto donde guardo las cosas Ok Acá no Entonces donde guardo las cosas Aquí a la derecha De hecho Puedo aprovechar aquí Para colocar esta pieza Y ahora abrimos esto Supongo que También con esta misma puerta Con esta misma llave Digo Voy a abrir la puerta Que sigue acá Ahí está Gracias Kionator Guardo No quiero pasar por un martirio Igual Otra vez No se abre por este lado Va Ok Gracias Ahí está A ver Me faltan dos más Hermano ¿Qué onda? Gracias A ver Hermano Por favor Gracias Pero Sí Es un poco extraño La verdad Voy a Hacer esto No más Ya está A ver ¿Qué más podría hacer? Este parece un puzzle Pero no No hay Sí es muy raro Es muy raro Que alguien Donde y no diga nada Se me hace extraño Pero igual Gracias Aunque es un poco raro Puede ser de esas cuentas Que dan Y luego creo que piden O sea Creo que reclaman No sé cómo funciona eso Pero Igual Estamos viendo aquí Prioridades Suena que algo Se abre La cámara Ya ¿Cuáles son esas cámaras? ¿Tengo que ir más atrás Tal vez? ¿Tengo que regresar Un poco más Todavía? ¿Qué horas son acá? Son las 3 y 43 ¿Tengo que regresar? Felizmente Ok A ver ¿Qué tenemos aquí? Cartuchos Perfecto Una pieza Nada más Ok Esto parece un puzzle ¿No? Se desbloqueó Con la llave El pentágono morado Ok Este es como su Detrás de cámaras Puede que esté el gato Por acá Esto parece una zona Muy, muy, muy Va a quedar sin balas Espero no tener que volver aquí Hay algo en el techo Una moneda Y algo Ojalá que no vuelva Porque si no 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 los he encintado Y no tengo tantas balas Opa Se acuerdan cuál era El orden O no A ver Podremos volver Informe de mantequilla Esto Yo creo que un clip Y vemos dónde era ¿No? Lo que El orden Imposible Acordarse del orden El segundo era el gato Eso sí Ok A ver Primero o primero Ponemos esta pieza Y la pieza que falta Es lo que tenemos que ver Cuál es el orden Ok Les voy a decir Palabras clave Y ustedes van a decirme Cuál es el orden Que les estoy diciendo Era el cuarto de aquí El primero creo Ok Primero Figuras geométricas Primero geométrico Segundo Gato Tercero Cuadrados Cuarto Illuminati Con bolitas rojas Y quinto Frutas Lo tienen El cuarto es medio Illuminati Así medio raro El tercero Cubos Y el primero Geometría Ok 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 Que lo tenemos 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 A ver Suerte que puedo ir a la inversa Porque si no me voy a encontrar Con los otros Que hace rato no pude matar O sea que maté a las justas La verdad Y me quedé muy Vacío Que Esta zona se ve muy bonita La verdad No entiendo Por qué la cárcel Es un zoológico Es medio raro A ver Ok Primero 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 Geométrico Bien va Luego Gato Bien va Luego del gato Era Cubitos ¿No? Ajá Cuadrados Luego Illuminati Aquí está Illuminati Y Finalmente Frutas Lo tenemos Muchacho Lo tenemos Lo logramos Hora de ver Lo que sucede Hora de ver Lo que nos prepara La trama A ver ¿Tenemos para guardar? Ya no Espérate Por si acaso Por si acaso Vamos a ver Qué cosas tenemos aquí Esto Tomar Pero tomar De no beber O sea Tomar De agarrarlo Esto Tomar También Por si acaso Uno nunca sabe Esta llave No sé para qué es Lo tomo también Vale Espero que estamos listos Cualquier adversidad Que sea lo que Dios quiera Hola Ya no funciona ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si no te paraste De agarrar En el piano Como así Mis oídos Van a empezar a llorar ¿Qué? 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 No ¿Qué? 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 No puedo leer Música ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok 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 Ya Yamagi Ojo Ojo Clásico Pa Grande Huevi guavo Música Para cuatro manos Gordon Ayudó a Arnold Ayudamos al Arnold Pum Ahora lo matamos Adiós 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 Arnoldcito Disfruta la nueva Pueza musical Que te compuse Uy hermano Pobrecito Está medio loquito Bueno Lo que hay Derecho o izquierda Chus Una silla No Una silla Castigada ¿Por qué Está castigada La silla A ver 15 de julio De 1983 Señor Herzwald Le escribimos Para informarle Que Con efecto inmediato Se cancela El programa Mi amigable Vecindario Y se disuelve Y se disuelve De la programación Grupo de radio Difusión City Network Básicamente Cuando lo botaron Pues Acá le puedo dar El stop Jalar Roof access O sea No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Está cerrada Con el cerrojo electrónico O sea Puedo parar el programa Cuando quiera Puedo irme Sin parar el programa O sea Pero si paro el programa Los muchachos Ya no van a tener Nada con que actuar ¿No? Es como un final De decisión Apágalo Pero eran malos Me paraban Golpeándome Me paraban Golpeando A cada rato Solo presiónalo No lo hagas Goku No sé qué hacer Chata Hacemos encuesta Le dejo La decisión Ustedes No quiero cargar Con la culpa No me chuten piedad Fueron los que me asesinaron Salvo por La patita El ese Pero no sé La verdad ¿Qué va a suceder? Igual sobrevive Si lo Si lo pago Encuesta Se viene encuesta Así no cargo Con la culpa yo ¿Entienden? Ustedes serían Los culpables De esta decisión A ver Chat Ustedes deciden Vamos a poner Música de tensión Lo presionamos 68% Dice sí 10% 3% Dice no Son pocos votos Son las 3 y 54 De la mañana La gente Todavía no decide Algunos se quedaron Dormidos En mitad del proceso La decisión Va A por ser apagado ¿Qué? Tendré que hacerlo manual Los voy a tener Que asesinar A todos Voy a apagar La Voy a apagar El cable Gente ¿Pero dónde está El cable? ¿Es este? ¿Cómo le hago? No sé apagar Un cable Aquí está Escalamos Mira esos Bellos No Más escaleras Estoy pensando En el pato Comienza a llover Es la decisión Que he tomado Chad Así es Al final Todo tiene su final Cada programa Cada serie Cada película Cada youtuber Todos tendremos El mismo fin Un día Prenderemos más La cámara Y luego Diremos Nos vemos Nos vemos En la próxima Y a la vara próxima Ese fue El último video Así que disfruten Mientras puedan Primera herramienta Que saca del bolsillo Este desgraciado Todo lo tuvo que encontrar En el maldito mapa ¿Cómo? ¿Cómo? Tremendos asesinos Y golpeadores ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué No es cierto A mí no me gustaría Un programa muy friendly Tírate Gordon Era bait hermano Bueno Hay una carta ahí Mira Hola Dime Esa vaina Así dio miedo No me hagas jugar Ahora Bueno Puedo abrir Esa puerta Empujar el ascensor O meterme por acá Tenemos tres opciones Abrir la puerta Tengo mis armas Aún eh Solamente una bala Me voy a la oscuridad A stage 6 Fuck No sé a dónde meterme Man Stage Ok Emergencia Lockdown Ok Todos somos curiosos Y vieron Rapidos y furiosos Si ya lo sé Es horrible Me parece que nos matamos Corden Todos nos nos hicimos Un poco Un poco Algunos Nos Bien Bien ¿Cómo se salga de aquí? Bueno Hay un Elévatore En algún lugar Debe Sería En el final De esa Halla Se dice Que está Lockdown Oh Eso significa Que tienes que Pulsar la Seguridad de unjo uff uuuh linterna dios hermano me jodas ¿está a ti esto? ah para guardar no hay monedas un intento nomás tenemos un try gente tenemos un jodido try oye que piola o sea yo no he visto ni un juego de terror ninguno que cuando tú ya terminas el juego prácticamente te hace jugar otro juego de terror y con luces o sea y con esto o sea y que te da una linterna al final del juego ok escopetita por si acaso está cerrado esto ¿no? uuuh inspeccionar un bueno damn hola ¿estás bien? le quitaron los ojos pobre sujeto ya no hola ver hola ver granete muera ok creo que son inmortales mejor corro saltar vamos a la miércoles vamos levántalo corre 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 ah verga no corre que hago ay dios mio tengo que aguantar ahí está otra más ok corre 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 tuve hermano ¿cómo no baja esa vaina? no tengo nada ¿qué hago? estoy jodido pero no puedo ¿no? ¿no? ¿qué hago? ¿qué? ¿no? ¿qué hago? ¡no voy a ir! ¡no voy a ir! ¡no voy a ir! Corre, maldito degenerado, desgraciado Que no se acabe el chocolate Que no se acabe el chocolate Que el chocolate sea eterno Que el chocolate sea eterno Ay, Dios Que nunca pare el chocolate Que nunca pare el chocolate Que nunca pare el chocolate Que nunca pare La música está buenísima, ven Se abrió Ok, vamos Bendito sea ese chocolate que me comí hermano Último momento A mí está oscuro el ascensor Hola Inspeccionar Discurso final Esto es lo que dice acá Vamos a ver un poquito la cámara Hola niños Lamento anunciar que este será nuestro Nuestro episodio final Quería tomar un momento para dirigirme a ustedes Con el fin de que se lleven una última lección Que espero que recuerden cuando ya no estemos Nuestro mundo puede ser difícil y aterrador A veces puede ser difícil distinguir entre lo bueno y lo malo Porque nuestro mundo está roto Y nosotros también Nuestros corazones están vacíos Y llenos de oscuridad Son hostiles Y no hay nada en este mundo que pueda repararnos Ni belleza Poder Alimento O fama Lo que necesitamos Es una luz más allá que nuestro mundo Es una luz más allá de nuestro mundo Una luz que también es amor Que brilla sobre nuestros corazones Y nos devuelva su seno En nuestro programa Hemos intentado darles un poquito de esa luz Por ello El mensaje que quiero dejarles en este Tengan fe en la luz A veces puede ser aterradora A veces puede doler A veces puede ser difícil saber que estés bien Y que A veces es difícil A veces puede ser difícil saber Que está bien Y que está mal Por lo bueno y lo malo Están mezcladas Porque lo bueno y lo malo Están mezcladas Y distinguirlos puede ser confuso Y cuando eso sucede Puede causar mucho dolor Pero tengan fe en la luz Porque ella Los rescatará en la oscuridad Me quedé con el bus del chocolate hermano Repiola El mejor chocolate Inspeccionar Secret Desbloqueé truco Y como reproduzco los trucos hermano Recolectado como 20 trucos Y hasta ahorita no he sabido Ni Cuál es el truco Reproduce mamá hueva el truco No fuimos Revisar Sigue cerrado esto Estar ahí aún Si toco el timbre Ya no se puede tocar Oh mira Chocolate Encuentra refrigerios de Ricky Bueno Por si acaso Me tomo esto Aunque Es improbable Que vaya a pelear de nuevo ¿No? Pero vámonos Salir Escapamos Del vecindario Un poco amigable Sin derrotar al jefe Increíble Buen final Gordon You're alive I'm so proud Good I'm leaving Yes You should Job Well done Gordon Turned off our antenna And survived the unfriendly neighborhood You're a handyman extraordinaire Don't mock me Ricky Mock you I would never Oh Before you go I was wondering If you'd do us a favor Oh no You've been hanging around the studio You know a little bit about our show Spit it out Ricky I was wondering if you'd help run our studio What? See everything's really old and falling apart Really beyond our ability to care for And on the personal side I think it's obvious that we need a bit of a guiding hand Are you kidding? Gordon Do I look like a sock that would kid? Pff They Ricky I'm just a maintenance man I don't know how to run a studio Oh I think you can handle it It can't be that hard What if you end up like them? I don't think we're the ones you should be worried about Gordon Come on Well Tienes razón No, no Que se joda Que se vayan a miércoles Para qué? Nah Vamos a darle que sí Vamos a darle que sí ¿Por qué no? ¿Va a ser un técnico Que probablemente Me vayan a despedir En este Después de este trabajo? Mejor o sí Fine We'll give it a shot Oh Gordon I'm so glad We will have such fun I'm not living here though Well we'll talk about that Oh Gordon Thank you Thank you for being our friend I am bursting at the seams I must go tell the others at once Tomorrow night then? No 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 It's decided Tomorrow night See you later Gordon Arrivederci Toodaloo 23 Skidoo Ciao Well Brian What have you done this time? I helped the neighbors get a slot on public access TV It was late night on weekdays I don't think anyone watched it Within a couple of weeks though Word was starting to get out Some people loved the show Some people hated it That caught the network's attention And by the end of the year We had three channels Wanted to sign for a whole season At that point I figured I had done my part So I stopped showing up at the studio In the evenings I don't know I guess I just wanted to keep my head down I never told anyone I was helping bring back the show But for some reason It keeps bugging me I can't forget about it Well Some nights I catch myself staring out the window Wondering what's happening in the neighborhood It's a good final Sé que quieren que saque el final malo Pero No sé Me gustaría finalizar la noche con un final Que nos deje muy satisfechos Pero me alegro de que esta sea la primera serie Que tenemos un buen final hermano Así que Nos quedamos con eso Maldito copirai me copiasta mi piri Maldito copirai me copiasta mi piri